Yo pensé que esto no lo iba a volver a ver nunca más, o sea, yo soy de la primavera camporista y yo pensé que esto nunca más lo iba a volver a ver, entonces está bueno ver en este momento que se llena la plaza, que se llena de gente joven, que se llena de familia, que se llena de chicos y que es una fiesta. Fueron 31 años en los que hubo resistencia popular, en los que hubo ajuste, en los que hubo represión, pero en los que también hace 10 años tenemos la posibilidad de discutir qué democracia queremos. Saber que tuvimos algo muy feo y que lo revertimos y que podemos salir adelante y es un país próspero y con mucha juventud que quiere lo mejor para su país. Todos tenemos que participar para que la democracia siga creciendo. Si no recordamos nuestra historia, digamos, no poder progresar, la verdad que es muy importante que se siga valorando todo lo que son los derechos humanos. Ahora sentimos que hay una democracia plena, donde el pueblo es el que gobierna a través de sus representantes y donde realmente se están haciendo valer los derechos plenos de la participación democrática. Vengo a esta plaza desde siempre, desde que tengo uso de ración, cuando era adolescente y era parte de una generación de hombres y mujeres que queríamos una patria libre, justa, soberana, equitativa, inclusiva y bueno, tengo la suerte de hoy poder volver a vivirla después de haber pasado periodos muy duros en nuestro país. En el caso nuestro somos familia militante. Mamá, en este caso, papá y hija que está descansando acá. ¿Qué significa ser familia militante? Para nosotros es lo mejor que nos podía haber pasado. Tenemos un hijo también de 16, pero que no pudo venir y es nuestro estilo de vida, es nuestra filosofía de vida acompañada de este proyecto, este proyecto de país que todos soñamos y imagínate, nosotros estábamos llegando dentro de unos pocos años a los 50. Entonces lo que queremos es este país y mejor para nuestros hijos y para todos y para todas, obviamente. Nunca había imaginado que una Plaza de Mayo esté de esta forma conformada, con tanta diversidad. Sobre todo lo que nos llamaba la atención es los chicos chicos que a lo mejor no han vivido todavía una vida política pero ya están naciendo a lo que es el fervor popular de vivir en una Plaza de Mayo del estilo de la que estamos viviendo, festejando 31 años de democracia, nada más y nada menos.